Sí, bueno, un nuevo año, ya pasó medio año, más de medio año, estamos en septiembre, en este caso con las actividades para los chicos de nivel secundario de nuestra localidad, organizando las actividades que tienen más de 20 años ya, es que están instaladas, que los chicos están esperando para participar, así que bueno, tuvimos reuniones previas con los delegados de curso, comentándoles cuáles son las actividades, tuvimos alguna propuesta de parte de ellos y con todo esto se terminó diagramando todo lo que es el programa de esta semana desde el 14 de septiembre al 21. Bueno, ya, el 14, ya. Este sábado, si Dios quiere, ya estamos arrancando, como todos los años, con lo que son la presentación de los candidatos a representantes de los estudiantes y siempre tenemos una banda en vivo, que en este caso es acá del medio, una banda de Valle María que nos va a estar acompañando, que bueno, que ha estado tocando por la zona y bueno, nos va a estar acompañando también en esta oportunidad. En esta apertura. En esta apertura, exactamente. Continuamos el domingo con lo que es la jornada deportiva, que acá los chicos de deporte pueden contar un poquito mejor de lo que estamos organizando. Emma. Hola Sergio, buen día. Sí, así es. El día domingo vamos a estar en el polideportivo. Vamos a comenzar primero con la maratón. No vamos a salir específicamente desde el polideportivo, sino que vamos a hacer todo lo que es el sendero. Vamos a salir de allá del lado de la reserva natural. Va a ser un recorrido de aproximadamente dos kilómetros y medio. Y bueno, este año optamos por hacerlo más competitivo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es maratón el mismo día, junto con la jornada deportiva. Así que para hacerlo un poquito más rápido, vamos a hacerlo competitivo. Donde van a poder participar seis chicos de cada curso, tres varones, tres mujeres. Y bueno, como dije anteriormente, va a ser competitivo. Va a ser todo el recorrido del sendero. Van a llegar por el otro lado del sendero, van a bajar a la boulevard. Y va a terminar en el arco de lo que es el polideportivo. Después vamos a continuar, como dije también anteriormente, la jornada deportiva. Donde vamos a tener distintos deportes. Lo que va a ser vole y playa, todo mixto. Handball, también mixto. Y tres pruebas de atletismo. Tanto lanzamiento bala, salto largo y 80 metros llano. Así que bueno, eso es lo que va a ser el día domingo. Después el lunes, los juegos nocturnos. Y la maratona, ¿qué arranca? La maratona a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde vamos a estar todos concentrados. Un ratito antes seguramente... Vamos a estar todos concentrados en la zona de la reserva. Y bueno, vamos a alargar. Y después de la maratón, directamente vamos a ir con las actividades. ¿De ese lunes? Exactamente. Día lunes vamos a estar también en el polideportivo con los juegos nocturnos. A partir de las 8 de la noche vamos a tener dos actividades para hacer. Vamos a seguir haciendo el grillo como todos los años. Y este año hicimos otra actividad distinta que es el de la noche de los discos. Que se les dice que van a hacer distintos CD con puntaje. Que se van a colgar por todo el polideportivo. Y los chicos van a tener que andar con una linterna alumbrando, recolectando los CD. Los que más puntaje tengan son los que van a ser los ganadores. Bueno, buscar los CD entonces de esa noche. Exactamente. Así es. Vamos a ver cómo sale el nuevo juego. Exactamente. Bueno, seguimos el martes 17 con lo que es Caje por la Tierra. Una actividad que ya hemos realizado en los entereros y he tenido muchísimo éxito. Muy contento por la participación de los gurises donde se junta cartón, papel, botellas de plástico y latas. Ya estamos viendo, hemos estado viendo estas tardes que los chicos ya han salido a recorrer, activado, buscando los materiales. El año pasado se juntó muchísima cantidad de material que en este caso había sido donado para la cooperativa 28 de abril. Así que bueno, volvemos con este canje nuevamente. Ya le hicimos algunas recomendaciones a los chicos de cómo por ahí, por una cuestión para ellos ir, donde lo van guardando hasta que sea el momento de la entrega y también para que les sirva sobre todo lo que es el cartón y el papel por el tema del peso, que traten de atarlo, de juntarlo, digamos, para que sea más fácil y también les rinda más también el trabajo a ellos. Esto sería el martes. El miércoles tenemos la proyección de audiovisuales, esta actividad, que ya han estado trabajando los chicos desde hace unos meses, porque en este caso el tema va a ser huella ecológica. El tema que ya la gente de Curbano estuvo trabajando con ellos, que estuvo recorriendo las tres instituciones educativas, donde habló de la huella ecológica, se les dio materiales, entonces los chicos ya tienen el tema, ya lo tienen avanzado. Nosotros lo que vamos a hacer también es un pequeño taller sobre audiovisuales para ayudarles a ellos a cómo plantear un audiovisual y la presentación. Después también tenemos el ping-pong de preguntas y respuestas, que te va a hacer el día jueves. Tradicional ping-pong con las cinco preguntas, que va desde historia de Cerrito, actualidad, sobre preguntas sobre Entre Ríos, Argentina, deporte, cultura general, música, bueno, de todo un poquito, que la verdad es muy lindo cómo se enganchan los chicos de actividad, que es más, un año no lo hicimos por cuestión de tiempo, y bueno, nos reclamaron que no estuvo el ping-pong. Así que bueno, sabemos que es un infaltable, que tiene que estar el ping-pong en las actividades. El viernes, ya medio promediando, empezando a terminar ya la fiesta, tenemos el fogón estudiantil en el anfiteatro, show del chiste, coreografía, obra de teatro, sketch, y también tenemos la segunda presentación de los candidatos. El jurado nos pidió la posibilidad de hacer una segunda presentación para que los puedan ver a los chicos una vez más. Y en este caso, bueno, el año pasado hicimos una temática que era ropa reciclada, digamos, con material reciclado, con bolsas, con, bueno, papel, los chicos, la verdad, tuvieron una inventiva muy linda. Y este año van a ser bandas de, o vestimenta de bandas de música de los 70, 80, 90. Tipo Kiss, Madonna de los 80, bueno, que ellos tienen que buscar, digamos, alguna ropa que puedan encontrar en la casa de los abuelos, de los padres, de los tíos, y representar a algún artista musical en este caso. Bueno, ya pasamos al sábado 21, con lo que son las actividades de Kermés y Recreación, que son los chicos que están trabajando ahí. Bien, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar el sábado 21. Como dijo Mal anteriormente, Kermés y Recreación, vamos a hacer distintas actividades resbaladizas. Ojalá que nos acompañe el día, que esté lindo. Y después también vamos a hacer los juegos tradicionales de los que se hacen en, vendría a ser los juegos camperos. Medio implementado a los chicos. A todo para eso. Claro, exactamente. Carrera cocochito, sinchada sobre una colchoneta. Pero la idea es que sea algo distinto. Después vamos a tener el tradicional tesoro escondido, que vamos a ver dónde lo vamos a estar escondiendo, porque la verdad que los chicos dan vuelta a toda la plaza para encontrarlo. Así que bueno, este año vamos a tener que pensar bien dónde lo vamos a ubicar. Y bueno, después de la noche va a estar la noche de cierre, a partir de las ocho y media. Así que bueno, eso te lo va a comentar un poco la Mali. Pero bueno, todo lo que Kermés y Recreación sería eso en el polideportivo. En la plaza, perdón. Y vamos a ver con cuántas actividades llegamos. Como te dije anteriormente, arrancamos dos de la tarde. Y bueno, la idea es que los chicos seis y media, más tarde o siete, ya estén terminando. Estén cerrando para que puedan volver ocho y media a la noche de cierre. Sí, bueno, ya como decía Emma, una vez finalizadas todas las actividades, tenemos la noche de cierre con la presentación nuevamente de los candidatos, toca la banda, después se da la elección, quiénes son elegidos representantes de los estudiantes y se va a conocer cuál es el curso que gana el viaje a la costa, los dos cursos en realidad que gana el viaje a la costa de Uruguay. Recordemos que estas actividades están divididas en dos categorías, primero, segundo y tercer año, cuarto, quinto y sexto, para que los chicos puedan participar, puedan competir. Todas las actividades tienen premio, más allá del viaje, que van sumando puntos, todas las actividades tienen premio. La idea es que los chicos se puedan juntar con sus compañeros de curso, que la puedan disfrutar, puedan pasarla bien, más allá del ganador, que ojalá pudiéramos llevarlo a todos los chicos que participan en un viaje, no podemos realmente, pero bueno, es lindo ver cómo ellos entusiasman, participan, se ponen las pilas y están con dudas y preguntan, así que bueno, realmente muy contentos por poder volver a hacer esta actividad que sabemos que los chicos también la están esperando desde el principio del año. ¿Banda de cierre todavía está definida? ¿Está definida? Sí, es la Tropivan, es la banda que nos va a estar acompañando como cierre este año. Bueno, arrancamos el sábado entonces. Sábado a partir de las 20, 30 horas en el anfiteatro, la noche de apertura, todas las actividades son abiertas, digamos, todo lo que quieren acompañar, sobre todo teniendo en cuenta a los más chicos, los que están en primer o segundo año, que los padres no saben, pueden venir a todas las actividades, no hay ningún problema, a acompañarlos. Si bien las actividades nosotros tenemos que empezarlos después a contraturno de los horarios de inicio de escuela, arrancamos a partir de las 20 horas, así que los padres pueden participar, si los chicos le dicen que no, no es así, pueden acompañarlos, pueden ir a mirar los espectáculos, que la verdad los chicos hacen cosas muy lindas en muy poquito tiempo. Así que bueno, están todos invitados, noche de apertura, sábado 14, a las 20, 30 horas en el anfiteatro, al fogón también, que quieran acompañar, y también a lo que, bueno, noche de cierre, ya para conocer los ganadores de todas las actividades que hemos organizado. Bueno, gracias como siempre de seguir trabajando. A vos, Sergio. Nos vemos el sábado, nos arranca. Nos vemos el sábado, si Dios quiere, nos esperamos. Gracias. 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 Gracias.